Hola a todos, soy Erboni12, estamos aquí de nuevo en Fórmula 1 2014 Y bueno, hoy vamos a jugar lo que sería la clasificación de Paradell Ya que no tenemos objetivo como vemos ahí arriba en el calendario Así que bueno, vamos allá Y a ver si podemos igualar la misma posición que la última clasificación La que sería la de Malasia Que hicimos una buena clasificación y a ver si también la carrera pues podemos igualarlo O mejorar, que nunca está de sobra mejorar Bueno, de sobra no de menos Me equivocaba, venga Vamos allá Vamos a ver cómo está la pista aquí en Bahrein Vale, de noche como sabéis Que la han puesto nuevo en esta temporada, la de 2014 Que Paradell se jugaba de noche Vale, mira Aunque ambos corren a la misma escudería Tú y yo sabemos que lo ideal es acabar por delante de tu compañero Tanto en las clasificaciones como en las carreras Pilotáis el mismo tipo de monoplaza Así que competís en igualdad de condiciones Aquí puedes mantenerte al tanto de vuestros resultados Vale Si lo superas en la clasificación Cuando lleguemos al ecuador de la temporada Irás por buen camino para convertirte en el piloto de más peso de la escudería Si alcanzas ese estatus Recibirás las mejoras antes que tu compañero Y tendrás voz y voto en el desarrollo del coche Para adaptarlo a tu estilo de conducción Vale Pues perfecto Vamos a ver cómo tal sería el estatus Nos gana en uno que sería mejor en parrilla Después en vueltas rápidas y mejores metas estamos igualados Así que vamos a ver Neumático compuesto más duro Vamos a pasar a Como digo A los A la clasificación Vamos a ver esto A ver Prueba geometría de suspensión mejorada Premio de la prueba Menor de cárter neumático 10% Vale Prueba desbloqueada Vale Eso es lo que hicimos en Malasia Y bueno Grotjan como veis ha elegido Equilibrado Ya que era el que El que decidió Porque era el primer piloto Y bueno Vamos allá A lo que sería La clasificación Como digo No he corrido nunca aquí en Bahrain En lo que sería Formula 1 2014 Así que Vamos a empezar Y bueno Como sabéis pues Voy directamente a la clasificación Cuando no hay objetivo Porque Me gusta más Pues Enfrentarme A lo que sería Esto así Como si fuese un desafío Sin probar ante la pista Así que vamos allá Vuelta lanzada Y vamos a ver Como se nos da Voy a quitarle Aquí La voz El auxiliar Lo que sería 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 Por si acaso Que no me ha sido Vale Bien Vamos a A poner lo que sería El enriquecido Vamos al DRS Y a tope Vamos a salir Los primeros Me parece Vale Eh Que me salgo No llevamos a nadie Detrás No Vale Bien Perfecto Así tenemos Todo lo que sería La pista Para nosotros Así que nadie Nos estorbe Lo que parece Que ahora no Pues Siempre Bueno Voy a perder Alguna contra décima Por llevar a alguien Que te esté molestando Uuuu Aquí me he colado Venga Voy a intentar Ese tiempo Que habrán sido Algunas décimas Bueno La primera vuelta No es que Importen mucho Que dan una décima Ya que La que suele ser Menos de tiempo Siempre es la segunda Porque tiene Los neumáticos Con más temperatura Pero aunque sean Los blandos Que se deterioran A la primera Segunda vuelta Pues Se consigue Mejor tiempo Como digo En la segunda vuelta Por la temperatura Al menos A mi me pasa eso No sé si Seré el único Pero bueno Si me pasa a mi Pues Vamos a Aprovecharlo Y esa curva Que se me da Muy mal Últimamente Se me pasa con esa curva Que siempre me Me voy Muy afuera Esperemos que Se solucione Por lo menos De cara a la carrera Ya que Podemos Le habla mucho Y saliéndonos ahí Y vamos a ver Que tiempo hacemos Vamos a ser Los primeros en hacer tiempo Así que No Nos va a guiar demasiado Vale 1.47 A ver Cuando vayan pasando Los demás pilotos Cuanto hacen Vale Bernier Lo pone Pero Están adelantando Bernier Gutiérrez Vale Con unos quintos A ver Si este se echa a un lado Vale Bien Muchas gracias Botas Creo que era Botas Yo era finlandero Era Raikkonen Así que Supongo que será Botas Vale Está poniendo el tiempo Del sector Bueno Yo lo quiero ver Si no quiero Me pongo el tiempo Que han hecho La vuelta Para ver Que se que ha sido 1.47 Pero bueno Me refiero a los de los otros Que no me lo ha puesto Y no sé cuánto han hecho 1.17 En este sector Ha hecho B aquí Nuestro objetivo es Clasificarnos Para La Q2 Curva saltada Tío Pues venga Un flabba Son ilimitados Hostia No me da igual Pero tampoco Que me guste mucho Usarlo Lo que sería La clasificación La carrera Me da igual Pero la clasificación No me gusta Ya que Hay veces Que se bloquea El tiempo Y te puede dar Te puede poner Más tiempo Del que llevaba O algunas veces Que se te reinicia El tiempo Me ha pasado Me pasó En Singapur De Formula 1 2011 Que Usé un flabba La chican Esa triple Que hay Y se me puso El tiempo A cero Y llegué A meta Con un tiempo Bajísimo Y Naturalmente Porque Se clasifique Primero Y era La La Q3 Y entonces Salí primero En la pole Bueno Un pequeño bus Que había Puede beneficiar Mucho Como fue mi caso Pero no sé Si Seguirá O si Lo ha seleccionado Vale 1.45 Nos ponemos octavo Hemos mejorado Ahí dos segundos Así que Perfecto El N.E. tiene 1.42 Pues si Podemos acercarnos Menos a 1.43 1.44 Y no Quedarnos aquí Tan expuestos A que nos Tiren a A A A A Nos tiren La Q1 Y no podamos Concreir el objetivo De quedar Désimo Sexto Sería La última Posición De la Q2 Así que De mínimo Si queremos Cumplir El objetivo De la Clasificación Tenemos que Que pasar A la Q2 A ver Estoy volviendo Ahí Revolución A tope Esta vuelta Ya me he entrado En boxes Porque Viendo Lo mejor Que he cometido Ahí detrás Y que No hay mejor Ahí El primer El primer Sector Pues Voy a Meterme Para no Quitarle Vida También Al Unimático Ya ve Que tiempo Hacemos Ahora Tienes De segundo Sector Vamos a Poner Un Un Método Bueno Ahora lo Veremos Que tiempo Hemos Hecho Supongo Que malísimo Vamos a Perdi Un Segundo Así que Vamos a Boxes Del tirón Y vamos A Repostar Que nos Queda Como Estoy Para Una Vuelta Y A Cambiar De Nómatico Cambiar De Nómatico No Me Me Queda De Esto Para Dar Otro Intento Más Y Venga Vamos Adentro Vamos A esperar Un Par De Minutillo Así Que se Limpie Sería La Pista Porque Se Ha Salido Un Tío Ahí En La Recta De Otrar Si Usted Vendo Hay Un Punto Parado Han Puesto Y Todo Bandera Amarilla Así Que Vamos A Meternos Vamos A esperar Que Se Despeje Un Poquillo La Pista Y A Repostar Como Digo Así Que Venga Soy Ingeniero Bueno A A Lo Largo De La Temporada Nos Dan Buenas Mejoras Y Podemos Hacer Algo Más En Las Carreras Vale Estamos Los Décimo Quintos Ahí A Ver Donde Sale En Pista Ahí Está Vale 17 En Pista Vale Los Reglajes Rápido No Podemos Tocar Vale Si Se está Volviendo Más Rápido Vamos A Poner Otro Neumático Vale Vamos A ver La Clasificación Vamos A adelantar Un poco El Tiempo Que Se Meta La Gente En Box Entonces Fuera Y Ahora Vamos A salir Tantos En Pista Menos Yo Vale Ahora Que no Hay Nadie Perfecto Ahora Que tenemos Aquí Espacio Vamos A salir Y Vale Perfecto Adelantamos Aquí Kobayashi Y Salimos Con Un montón De Espacio Por delante Tenemos Cuatro Minutos Vale Nos Da Para Dos Vueltas Así Que Vamos A Hacer Lo Más Hacer Posible Vamos A Último Mi Tierra Tiene Uno 43 5 Así Que Se Va Haciendo Tiempo Objetivo Vale Tenemos Que Mejorar Los Dos Sector Bien Bueno Acá Ahí está Vamos A Voy Dos Largos Como El Otra Vez Que Es Muy Más Largo En La Frenada Y Hemos Perdido Alguna Décima Vale Bien Estamos Haciendo Muy Bien Este Primer Sector Esperemos No Cagalga A Ver Si Mejoramos Algo No se Hemos Mejorado De hecho Cuatro Décimas Ahí También Ahí No Salga Bien También No se Como Lo He También Usado El Pian De De Una Manera Maravillosa Vale Esta curva Siempre Es un gusto Dira Ay DRS Para Un poco Aquí La velocidad Vale Cuidado Con esta curva Y ahora A ver Si no La cagan Aquí Esperamos Que no Vale Bien Lo Como Bien La Perfecta Mejor A Se Decimos En El Sector Cuarta Tenemos Detrás A No se Que Esperemos Que Nos Acerque Vale Estás Atrapando Un tubillo Ahí Venga 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 Yo creo Que Si El Décimo Tercero Perfecto Lo hemos Hecho De lujo En esta Vuelta Vamos Décimo Tercero Así que Vamos a Intentar Mejorar El tiempo En esta Vuelta Lo máximo Que podamos Para Salirnos De la Zona De Riego Y así Pues Intentar Poder Evitar No Caer En En La Zona De Eliminados Para Poder Cumplir El Objetivo Y bueno Puedo que Vea que Mejoren Mucho Los de Atrás Vale Bien Sigo Mejorando Perfecto Ha sido buena idea Poner este Neumático Nuevo Ahora que Ha mejorado La pista Tenemos Un neumático Nuevo Con Más Vida Vale Vale Voy a usar El flashback A ver Falca aquí Perfecto Ha hecho muy bien Este curva Vale Buen derrate Hemos perdido Tiempo Con el derrate Pero Tampoco Tanto Como Si hubiésemos Perdió Si no hubiésemos Salido Vale Bien He hecho Este curva Ahora Lo de Esa curva Es que Hay que Frenar Y doblar Cada vez Para que Hay En Bajada Y encima En curva Entonces Te hace Un poquito Dicicil Hacerla Ya que Como frenes Y no gires Te va Recto Y como Gires Y no frenes Te va Recto También Y Como sabéis Pues Girar y frenar A la vez Pues es Un poco Dicicil Ya que Hay veces Que También Que Hablo De Neumático Porque No gira De Todo Muy bien Así que A lo mejor Hay Un segundo Y pico Así que Vamos Allá Hemos Hemos Unis Segura Derrapando Un poco Vamos Unas cuantas Decimas Vale No vamos A caer En la pole Pero Quedamos Segundos Madre mía Que maravilla Vamos A voz Directo Venga Venga Opciones De sección Volver al Boss Madre mía Segundo Sé que Estamos En la Q3 Pero Digo En la Q1 Pero Madre mía Segundos por delante de Hamilton y a 0.3 de Nico Rosberg madre mía no sé ni como lo he hecho no sé ni como lo he hecho estoy ahora mismo que no me lo creo ahora es que en la segunda clasificación, la segunda ronda es cuando hay que volver a hacer cosas así pero bueno, si fuese la Q1 ya estaría la Q3, que siempre confundo en Q1, Q3 estos dos como que se me lían a ver, Romain Grosjean en que posición ha quedado porque no está el coche, a lo mejor está caído en la Q1 a ver, si, ha quedado el 18º, así que ya tenemos ventaja, lo que sería la sería mejor en parrilla, nos ponemos con un punto el condón nos sigue ganando, pero bueno le recortamos y a ver tenemos puesto este vamos a poner este que tiene 90% vamos a salir a pista a ver que tiempo hacemos esperemos que podamos imitar ese esa vuelta ahí que hemos hecho el ritmo de enemigo bueno, lo que tenemos que hacer como bien ha dicho aquí nuestro ingeniero es calentar el neumático ahora vamos a poner de nuevo enriquecido DRS y a por la vuelta perfecta vamos a ver si podemos mejorar el tiempo de antes ha sido un tiempazo yo con ese pivote es un pivote demoledor si habréis visto esta carrera en los directos que han estado haciendo Luis y Manola y esta gente he visto que ese pivote ha acabado con la vida de algún que otro coche y espero que no nos pase eso a nosotros y ha dejado el directo que buscaré ahora el directo en el que pasa eso para que lo veáis bueno, me parece que también subió Luis en un vídeo del momento en el que explota bueno, el caso es que lo dejaré en la descripción para que lo veáis y es que impresionante se carga el coche el pivote vamos allá tenemos aquí acechándonos a Wilkenberg esperamos que no joda la vuelta muy bien si no jode le tienen que meter una sanción pero como un layer no lo van a hacer vale, mejoramos igualmente esperemos que estemos mejorando con respecto a lo que sería el anterior tiempo de la Q1 no con lo que sería la Q2 porque pienso para que pase los segundos de hecho con respecto a la Q2 pero bueno igualmente vamos a hacer un buen tiempo uno de los mejores 1.44 nos ponemos cuartos 1.6 2.6 7 1.6 vale trabajamos cuidado ahí no pasemos de nada el Hamilton H1 1.40 parece que antes iba al Condor así que ya sé por qué porque estaba tan cerca de ellos pero seguro que fuese porque ellos iban al Condor y yo con Blanc 2 pero bueno nosotros lo hemos quedado con Blanc porque fijamos que no pasamos ni siquiera vale mejoramos media décima a ver si voy a hacer un buen tiempo otra vez con hacer el que hicimos anteriormente que era 1.43 1.44 0 pues ya yo contento ya que eso sería ponernos muy muy arriba vale la he liado un poco ahí bueno no pasa nada vale nos queda como suele parar mucho tiempo vale no ha activado el DRS así que voy a usar el Flapbar porque no sé por qué no ha activado el DRS pues ahora he quitado solo algo no sé tío vamos a construir el DRS así que no pasa nada usamos un Flapbar porque porque no se note mucho la diferencia usar el DRS en una recta o no puede dar alguna que otra décima y eso es bastante importante aquí en la Fórmula 1 vale mejoramos 6 décimas en este sector saca Hulk Hulkenberg 1,27 creo o Button no sé cuál de los dos es esperen que sea Button pues si es Hulkenberg madre mía la digamos clara vale bueno esto igual y vamos a por ese tiempo de Button que no lo vamos a superar 1,43 nos ponemos 15 superamos a Hulkenberg y vamos a intentar hacer ahora esta vuelta mejor todavía que lo comprobaremos ahora aquí en el primer sector y si no pues me metré a Boxer cambiarle los neumáticos y saldré de nuevo para intentar pues subir alguna que otra posición bueno creo que pasa a la Q3 porque antes me he quedado 10 segundos porque más seguro que fueran con Duro como lo digo y ahora comprando no creo que llegue a ni siquiera a Button porque ha hecho 1,41 el tío y bueno ya ya me voy a ir a voce porque no creo que mejore mucho más perdido en el primer sector 6 décimo los neumáticos están ya casi acabados y encima estoy saliendo muchas curvas bueno casi acaban los neumáticos pero es que no no da más más decirlo que sería para la clasificación como no sabe para la clasificación los blandos dan si acaso unas o dos vueltas algunas veces 3 dando el mejor mejor tiempo y ya pues empiezan a decaer a partir de esa tercera o cuarta vuelta vale por segundos 3 segundos perdido ya así como digo vamos a Boxer y bueno esperamos que el tiempo nos mejore y que nos mantengamos esta diversita posición que aunque sigamos cayendo de la close tampoco es que podamos hacer mucho más y estamos en una buena posición así que vamos para dentro y vamos a pasar ahora a auxiliar el crono a velocidad de más 30 a ver como acaba al final la clasificación venga vamos allá esos ingenieros que van ahí metiendo el coche para adentro hay como pegantes de doncillo los ingenieros pero bueno vamos allá sube el coche antes de que pongan los gatos curiosa imagen el coche que levita y vamos a darle esto como digo a ver cuántos voy a tener los neumáticos 78 vale esperemos que nos dejen poner este para la carrera si no vamos a estar judidos y vamos a ver la clasificación hemos quedado tres puertos por delante de nuestro compañero el sutil tenía 1428 si hubiese un mejor a cuatro décimas lo que hicimos adelantado y ya batón tenía 143 eso ya como que no primero están todos en 141 141 todo metido ahí en ese segundo como que no así que venga vamos a ver hulkenberg si lo mejora si ha mejorado y de hecho se ha puesto el décimo segundo así que bueno vamos a quedar finalmente en esta décimo sexta posición hemos hecho el récord de la sesión en el primer sector si os habéis fijado estaba bien moradito y bueno hemos quedado con unos 43 225 en esta décimo sexta posición que vamos a salir en el próximo vídeo o sea la carrera así que bueno vamos a continuar y bueno espero que os haya gustado esta clasificación y nos vemos en unas orillas si lo estáis viendo el mismo día con la carrera así que nos vemos en el próximo vídeo adiós y ¡Gracias!